El acúlfero guaraní es uno de los reservorios de agua potable más grande del mundo. Sobre él se encuentra Misiones. Sin embargo, un 15% de la sociedad no accede al agua potable. El barrio Chesney, en Apóstoles, es uno de los rostros de esta cifra donde habitan más de 300 familias sin acceso al líquido vital. El agua no es mercancía. Es un derecho humano inalienable. El agua es vida. Todos tenemos derecho a acceder al agua potable.